muy buenas chicos como están sean bienvenidos soy su amigo vid y el día de hoy les voy a presentar un vídeo más de free file de este hermoso juego que empezaba a jugar con algunos compañeros y me ha llamado la atención a diferencia de otros battles royale quiero hablarles en este momento o en este en este vídeo quiero hablarles un poquito de las armas que son de tipo smg o de corta distancia entre las cuales tenemos la p90 la mp40 la ump la mp5 y la bcs vamos a ir rápidamente hablar de cada una de ellas y vamos a decirles o voy a decirles cuáles considero que son las mejores y en qué situaciones empezaremos con la mp90 la mp90 es un arma que dispara bastante rápido tiene una característica muy importante porque tiene un cargador grande y permite que en los novatos como en este caso yo cuando empecé al juego se pueden ir acostumbrando al juego en el caso de la mp40 es un arma un poquito más especializada y aunque solamente tiene una modificación en el cargador permite que tú puedas disparar rápido a muy corta distancia y de hecho es la que mayormente escoge la gente cuando están jugando a free fire la mejor smg del juego y les voy a decir más adelante porque situaciones de ahí tenemos la mp5 que básicamente la mp5 sería la arma estándar o la más equilibrada de todas ellas por lo tanto ahí vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas y por último tenemos la bss que aunque no es un arma smg está puesta en esta categoría y tiene sus ventajas y personalmente les voy a hablar un poco de ellas ahora vamos a empezar hablando por los puntos que pueden determinar o van a determinar cuál de ellas es la mejor arma del juego aunque ya he mencionado que la mp tiene el premio ganador pero les voy a explicar por qué razón empezando por las primeras tres que tengo en pantalla que son la mp9 la p90 la mp40 y la ump en el caso de la p90 de mp40 y la ump voy a tomar en cuenta chicos los dos puntos que mencioné en el vídeo anterior en este caso el daño y la puntería además de los accesorios que pueda llevar estas armas voy a dejar un poquito aparte lo que es la experiencia de juego porque realmente eso a veces o solamente se va a modificar de acuerdo a la persona y recuerden antes de empezar a explicar esto que son mis puntos de vista y lo que yo pienso sobre cada una de las armas obviamente ya las he probado algunas de ellas y otras me falta por probar pero estamos hablando de puro tecnicismo lo que realmente nos está arrojando como información real la página del juego en este caso tenemos seis características de las cuales ya les dije que el daño y la puntería son las que muy más voy a destacar aquí empecemos por la por el daño de la mp90 el daño de la p90 es 48 el daño de la mp40 es 48 y el daño de la ump es 48 siendo que las tres se mantienen iguales no hay ningún problema que destacar aquí o algún punto que destacar en las tres por lo tanto se mantienen iguales en el caso del rango la p90 tiene 27 puntos en el caso de la mp40 tiene 22 y en el caso de la ump tiene 31 siendo que la ump tiene una distancia mucho mayor para que lleguen los disparos tuyos a tu enemigo en el caso del cartucho la p90 tiene el cartucho más grande que es de 50 el que la mp40 tiene un cartucho de 20 la más pequeña y el caso luego mp se mantiene con los cartuchos en 30 o sea algo estándar y normal sin tomar en cuenta los accesorios en el caso de la velocidad de disparo ya va a cambiar también un poco porque ya se van al rango amarillo o un poco elevado del normal o estándar en el caso de la p90 tiene una velocidad disparo de 75 bastante buena para un arma de corta distancia la mp40 es la que tiene más velocidad disparo y por lo tanto ganaría en esta categoría en el caso de la ump se mantiene con una velocidad de 75 a lo mismo que la p90 por lo tanto mantendrían un equilibrio hasta cierto punto entre ellas dos y la ganadora sería la mp40 siendo que hasta ahorita llevamos que la mp la p90 tiene un punto la mp40 tiene un punto y en el caso de la ump tiene tres puntos a su favor de ahí estaríamos hablando de la velocidad de carga que en la cual la p90 se mantiene con 48 la mp40 se mantiene con 48 y la ump se mantiene con 62 siendo que ya sería su tercer punto bueno en la velocidad de carga recordemos que entre más puntos buenos tengo un arma quiere decir que destaca sobre las otras sin contar obviamente sus mejoras que eso ya le darían puntos extras a cada arma en el caso de la puntería la p90 tiene 37 esto es la probabilidad de que tú le pegues en un lugar específico a una persona o que logres pegar balas de la cantidad que tenga en este caso la p90 se mantiene en 37 la mp40 se mantiene en 17 y la ump se mantiene en 24 siento que la p90 tiene dos puntos por lo tanto se mantendría con dos puntos y la mp40 con uno y la ump se mantendría con tres siendo que la ganadora de las tres a nivel base sería la ump con la ump una de las tres mejor una de las mejores o se por no decirlo a la mejor si es que usted la encuentra ahora hablemos un poquito más ya del con los accesorios en el caso de la p90 puedo agregarle una mira con la cual puede apuntar desde lejos o un cargador para expandir las balas que dispare creo que son de 5 6 7 balas no es mucho lo que se le incrementa en el caso de la mp40 solamente se le puede agregar cargador no se puede apuntar o sea que esto es un arma y usted puede tener una ventaja de corto medio alcance simplemente es un arma para usarla en corto corto alcance ya en el caso de la ump ésta se mantiene en medio rango y también es preciso y por lo tanto tienen los cinco elementos o los cinco complementos que se le pueden agregar a un arma de medio de corto medio alcance por lo tanto en este caso tendría cinco puntos más a su favor y por lo tanto terminaría siendo la mejor arma de estas tres que mencionamos ahora en el caso de la mp5 tenemos que su daño es de 48 su rango es de 27 su cartucho es de 30 su velocidad de disparo es de 69 su velocidad de carga es de 62 y su puntería es de 53 siendo que en el caso de la puntería sería la que más puntería tiene de todas ellas la velocidad de carga se mantendría al mismo nivel que la ump o sea que estaríamos que hablando que tiene dos puntos a su favor la velocidad de disparo estaríamos hablando que está a un nivel muy bajo sobre las otras pero se mantiene estable en el caso del cartucho se mantiene en 30 por lo tanto estaríamos hablando que se mantiene el mismo rango de la ump estaríamos hablando que mantiene una cantidad de cartuchos normal estándar hasta aquí llevamos dos puntos en el caso del rango se mantienen 27 las otras se mantienen en 50 perdón en 27 22 y 31 no destaca tampoco en esa parte en el caso del daño se mantiene igual estaríamos hablando que estaría emparejada con el arma de la p 90 o sea que tendríamos una comparativa ahora cuál de las dos es mejor si se mantiene el mismo nivel que la p 90 estaríamos hablando de que mp5 por una sencilla razón que ya expliqué anteriormente con la ump la cual lo hizo la ganadora es que en este caso la mp5 también puede llevar los cinco accesorios no quedaría cinco puntos demás elevándolo al nivel 7 en el caso de la ump sería el nivel 8 por lo tanto en según primer nivel se quedaría o como mejor arma de smg me quedaría con la ump la ump porque es más versátil en el caso de la mp5 se quedaría en segundo lugar y por último la mp40 perdón la p 90 se quedaría en tercer lugar esto hablando solamente de puntuaciones algo escrito algo que usted puede leer tangible en esta página de free fire no estamos hablando de su experiencia de la experiencia que hay dentro del juego ahora personalmente me gustaría decir también que la bcs aunque se queda fuera de esta categoría entre comillas por no poder llegar a las mismas características que las demás hay que denotar que es un arma de largo alcance con silenciador y permite que usted le pueda agregar un cargador y no una mira porque ya la mira la trae preestablecida en este caso la bcs yo le voy a dar una categoría especial personal porque la bcs me ha gustado mucho precisamente por ese silenciador y el rango que tiene permite que tú dispares desde lejos y la gente no puede notar tu presencia tan fácilmente siendo que al inicio del juego es algo que tú debes de usar y abusar muchísimo puesto que tú no debes de tratar de enfrentarte a menos que el círculo se vaya acercando más al centro o te vaya acercando a los demás jugadores pero de lejos al principio te puede servir servir muchísimo la bcs al menos yo personalmente me he tocado enfrentarme con gente y la bcs me ha permitido dispararles en la cabeza de una manera sencilla y sin problemas aún sabiendo que yo tengo problemas porque no tengo una tarjeta gráfica la cual me permita correr y grabar al mismo tiempo mis juegos en este caso por eso he dejado en su momento de subir vídeos de free fire y estoy grabando estos juegos perdón estoy grabando estos vídeos aparte para que puedan ustedes visualizarlo de otra manera de juego no solamente como una práctica de jugar matar y llegar hay que ser un poco más tácticos de ahí en fuera chicos solamente me queda destacar nuevamente que yo empezaría en este caso con estas características que yo les acabo de mencionar siento que la ump es la mejor arma que usted puede encontrar debido a sus complementos debido a sus ventajas yo consideraría que si usted logra bajar al juego en jugo ya hablando textualmente el juego free fire dentro cuando usted se vende el avión si logra encontrar una ump y una bcs son las armas que usted debe buscar al principio del juego obviamente si usted no logra estas características lo lógico que usted buscara sería una mp5 o en su caso que no hubiera una mp5 buscara una ep40 en caso de que no hubiera una mp40 puedes buscar a la p90 y obviamente la bcs pero en el caso de que no encontrar a la bcs porque la bcs a veces no se encuentra muy seguido usar una ump es muy buena y le puede servir bastante y en el otro caso usaría también una escopeta o una r de acuerdo a lo que mencionado en los anteriores vídeos y bueno hasta aquí chicos si les ha gustado el vídeo yo soy vir les digo gracias por haber venido al canal gracias por visitarme espero esta información te sirva y si te ha gustado déjame un like un comentario pasa por nuestra fanpage y no te olvides por favor de salvar a tu princesa cuidar tus sueños portarte bien y pasártela bien nos vemos la próxima cuídate adiós soy vir me despido adiós y y y y y y y y